El director regional de la Fuerza Pública, Edwin Miranda, brinda los detalles de los resultados obtenidos de los operativos llevado a cabo como parte de la restricción vehicular sanitaria en los cantones de Pérez Ceredón, Buenos Aires y Osa. En el dispositivo policial que tiene Fuerza Pública en coordinación con la Policía de Tránsito, en la semana comprendida del 13 al 19 de abril, se tuvo, al menos por intervención de Fuerza Pública, los resultados de 93 boletas realizadas por restricción vehicular, lógicamente esto en apoyo a la Policía de Tránsito, 377 boletas por otro tipo de infracciones a la normativa de tránsito, se tuvo 10 detenidos por conducción temeraria, 10 motocicletas decomisadas y se reporta 451 gramos decomisados en toda esta semana que finalizó el día de ayer. Esto en lo que respecta a los tres cantones de Pérez Ceredón, Buenos Aires y Osa, donde mayoritariamente los resultados reflejan la operatividad en el cantón de Pérez Ceredón. Es importante indicar que de lunes a viene la restricción de una es de 5 de la mañana a 7 de la noche, aplicará por placas en todo el país salvo lista de excepciones, este horario no circularán. Lunes las placas que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. La restricción nocturna total es de 7 de la noche a 5 de la mañana salvo la lista de excepciones, mientras que la restricción vehicular total únicamente con acceso a supermercados, abastecedores, pulperías, farmacias y centros de salud de 5 de la mañana a 7 de la noche. Este horario no podrán circular sábados las placas que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo las que terminan en 1, 3, 5, 7 y también 9.